...de la señora María Guadalupe Alejandre, fundadora y presidenta de AMAR y al coordinador de la asociación, el maestro Sergio DuBorgan. ¡Bravo! ¡Hola! ¿Por qué? ¿Tan serios? ¿Están en Fevale? Vénganse para acá. ¿Cómo están? ¡Bien! Bienvenidos, bienvenida. ¡Bien! ¿Qué pasó? A ver, pláticame, ¿por qué hiciste ese ruidito? Porque estoy emocionado. ¿Estás emocionado? ¡Qué hermoso! Mira, vente, mi amor. Ven, aquí, aquí. ¿Cómo haces cuando estás emocionado? ¡Bruénganse para acá! ¿Cómo haces cuando estás emocionado? ¿Eh? ¿Digo, cuando he hecho algo, ¿eh? Me emociono. ¿Y cómo haces ese ruidito que hiciste? ¡Ya se ve! ¡Eh! ¡Para, por favor! ¡Bienvenida! Gracias, gracias por estar con nosotros una vez más. ¡Ay, al contrario! ¡Al contrario! ¡Qué labor, qué labor la que tiene Nenamá! ¡Felicidades! ¡Nuestra admiración, nuestro cariño! ¿Y qué se siente? ¡Ay! ¡Día de fiesta! ¿Así? Así nos sentimos el día de fiesta. Estamos felices, muy agradecidos con todos, porque sé que es un trabajo en equipo, y de verdad, este donativo nos ayuda mucho para el acompañamiento de los niños. Y hablando del donativo, porque además, hoy tenemos la entrega del cheque, en un momentito, y vamos a llegar a una cifra que no se las voy a decir. ¡No! ¡No! ¡Hasta generar el cheque, pero queremos agradecer, hablando del agradecimiento, especialmente a todos los famosos, que Día Gracia han entregado su esfuerzo en nuestros desafíos para ganar 3 mil pesos. Y, ¡ay! ¡Qué abrazo también! ¡Vente, maná! Y, de esos 3 mil pesos para donarlos a Amanda. Este es un homenaje a todos nuestros invitados con quienes nos hemos divertido en desafíos de conocimientos y habilidades, poniendo a prueba su fuerza, resistencia y valor. Así como se divierten, también enfrentan sus miedos, e incluso soportan una que otra caída, en desafíos como la tironesa, en el parque, los andamios, en el parque, los andamios, ¡Varios más! ¡Ay! ¡Qué herida, ¿verdad? Pero, a ver, es así, siempre se levantan con el orgullo y la satisfacción de contribuir a una buena causa. Por eso, a nuestros famosos desde Vale queremos decirles ¡Muchas gracias! ¿Qué queremos decirles? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y más adelante, no se pierdan al equipo ganador de esta tarde y a la entrega del cheque para los niños de AMAG. ¿En dónde? ¡En el CERDOTE! ¡En el CERDOTE! ¡En el CERDOTE! ¡Suscríbete al canal!